Hola, hoy voy a enseñaros a hacer chocolate para modelar, que luego podremos hacer con él figuras o incluso podremos forrar una tarta, como forramos con el fondant. Voy a utilizar 400 gramos de chocolate y 315 de glucosa. He fundido el chocolate en el microondas, ahora está totalmente líquido, lo he metido en el microondas a la mitad de la potencia, al 50% de potencia y lo he ido sacando de 30 segundos en 30 segundos y removiéndolo, hasta que ha quedado totalmente líquido. Con la glucosa he hecho lo mismo, ahora está mucho más líquida. Ahora, vamos a mezclar tanto el chocolate y la glucosa. Lo vamos a mezclar todo. He pasado el chocolate a una bolsa de congelados y lo voy a dejar reposar una noche y mañana ya, al día siguiente, podremos utilizarla, sacarla de la bolsa y empezar a amasarla hasta que tenga una consistencia adecuada para cubrir o para hacer la figura que queramos. Trascurrido el tiempo de reposo de la masa, ya tendremos listo nuestro chocolate para modelar. Cuando tengamos que usarlo, lo sacaremos de nuestra bolsa de congelados y lo amasaremos para que vuelva a coger flexibilidad. Puede pasar que el chocolate esté duro. No nos preocupemos, simplemente hay que meterlo unos segundos en el microondas. Los meteremos 3-4 segundos al microondas, lo sacaremos y volveremos a amasar. Repetiremos esta acción todas las veces que sea necesario hasta que nuestro chocolate, la masa esté de nuevo flexible y podamos trabajar con ella. Como os he dicho, podemos hacer figuritas, incluso podemos llegar a cubrir tartas. Si queréis ver cómo cubro una tarta, lo podéis ver en el vídeo de la casa de Mickey Mouse, de la tarta de Mickey Mouse, que he cubierto las medias esferas de este chocolate de modelar. Gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.